Dale a todos la bienvenida Oliendo a crisantemos en tono en su cantar Les piden que celebren mi vida Desde acá veo puras sonrisas Acá se vive una tormenta Muy temprano su rezar Tú eras la sangre en mis venas Lo seguro en el azar Mi espacio que no esté a la venta Tampoco quiero un altar Guárdame si quiero un tiempo en lugar La escasa gente reunida Bosteza escondida se mueve al son del taps Murmuran que era causa perdida Mientras un coro canta Ave María Algunos buscan solo oro Yo tu mano no soltar Y ver un poco más tu rostro Ese es mi capital Aquí enfrente de este foro Una petición final Guárdame si quiero un tiempo en lugar Gracias por esta despedida Aunque creo que el cuerpo presente está de más Es como festejar mi caída Entonces ojalá no falte tequila Me la pasé viendo tus ojos Te aguantaste el llorar Me toca decir hasta pronto Yo no me podré aguantar Recuerda que lo fuiste todo Mi isla en medio de este mar Guárdame si quiero un tiempo en lugar Guárdame si quiero un tiempo en lugar Vete a casa que ya nadie vendrá